Esta es Paula Morales, muchas gracias por venir aquí. A ustedes por la invitación. Y para hablar del lenguaje inclusivo. Claro, Paula, bueno, hace ya un tiempito nos escribimos, me contaste de este curso de extensión del lenguaje inclusivo, nos interesó mucho y bueno, hoy estamos aquí para hablar del curso y del lenguaje inclusivo. Exacto. Arranquemos por lo institucional, quizás, de hacer un poquito más de servicio. Básicamente, el curso consiste en cuatro encuentros, se va a dictar los días jueves y es un curso de extensión. Eso quiere decir que la propuesta es amplia, tanto para el público al que está destinado como en la modalidad. Van a ser encuentros de cuatro horas, pero van a ser encuentros distendidos, donde vamos a trabajar con textos, con materiales gráficos, audiovisuales, vamos a hacer juegos, vamos a reescribir noticias, vamos a repensar textos académicos, textos administrativos y bueno, nos vamos a desburrar un poco y nos vamos a encontrar otro poco, porque la verdad que es un tema bastante, que genera bastante polémica y el título ya invita a que nos sintamos en confianza en el espacio universitario. ¿Por qué digo esto? Porque el tema surge, surge en reuniones entre amigues, surge en asados, surge en el aula con los estudiantes, surge en reuniones de cátedra, en definiciones que uno va tomando, en la familia, en las crianças, y atraviesa todas nuestras, a ver, el lenguaje atraviesa todas nuestras prácticas, tanto subjetivas como las que podamos hacer más racionales, como la elección de algunas palabras en entornos, digo, una entrevista laboral, o la redacción de un trabajo práctico para un alumné, bueno, ya es una instancia donde uno pone cierta predisposición para la escritura consciente, pero en el habla, en el lenguaje, tenemos absolutamente incorporados modos que nos resultan naturales y variamos en esos registros entre más formales, más informales, pero en verdad el género, la adaptación de una perspectiva de género a nuestro lenguaje es difícil si UNE no viene de participación en grupos donde eso se discute o tiene determinada militancia. Y es consciente también de que la discriminación, la postergación, también ocurre desde el lenguaje, porque hay que reconocer primero esa realidad. Si tuvieras que definir el lenguaje inclusivo por ahí, ¿cómo lo pondríamos en términos de una definición, no sé si es diccionario, pero cómo lo podemos explicar para la gente que sepa de qué era hablamos directamente? Bueno, sucintamente, digamos, el lenguaje inclusivo es una práctica de oralidad y de escritura que involucra una manera inclusiva, no discriminatoria de nombrarnos. Eso puede significar que a veces tengamos que hacer movimientos y cambiar las palabras, usar otros sustantivos, usar palabras abstractas, tengamos que hacer juegos con el lenguaje para evitar dejar a determinados grupos por fuera de la enunciación que estamos trayendo al debate, ¿no? Y eso puede ser en el plano de cambiar un artículo, de encontrar un genérico, una palabra más general, o puede ser simplemente desde una perspectiva de asumir que todo lo que decimos en verdad es performativo, o sea, está construyendo realidad. Acá se dividen aguas y en verdad desde esa división entramos al juego porque en verdad hay quienes, en esto, en la lingüística como más clásica, más tradicional, puede pensar que uno interpreta la realidad en función de un reflejo de la misma. Es una interpretación basada en un código donde hay determinadas interpretaciones canónicas, y que uno debería manejar el léxico, manejar los sinónimos, manejar las variedades de la lengua, pero que eso se va desarrollando progresivamente a medida que uno crece y la escolarización sirve para ofrecernos esas herramientas. Bueno, lo que está pasando en las escuelas es que los chiques están hablando de otras formas y a veces eso se lee como un gesto irreverente, pero en verdad cuando uno conversa con los jóvenes se da cuenta que hay una concepción política por detrás de ese uso de un lenguaje inclusivo. En este cambio de la letra hay un gesto pero hay también un fundamento. A veces sin mucho argumento, sí. Otras veces no, con fundamentos bueno, un poco más teóricos, un poco más filosóficos, pero la mayor parte de las veces es un gesto y me parece que para quienes trabajamos con jóvenes y para quienes estamos atentos a las transformaciones de la lengua que son siempre variables, mutables, la lengua todo el tiempo cambia. Está en tensión todo el tiempo me parece también el lenguaje. Entender, digamos, de qué se trata. Se trata de aprender un código y entonces cuál es el límite de esa comunidad de hablantes. O sea, dónde está el límite para incorporar no sé, otras lenguas, otros dialectos, otras formas de hablar. ¿Cuál sería ese límite? El Congreso de la Lengua nos trajo un montón de discusiones al respecto y me parece que actualizó la necesidad de profundizar algunos temas y con lenguaje inclusivo pasa que a veces se reduce a pensar, bueno, cambio simplemente una palabra o modifico o duplico, hablo de los y las y en verdad hay como ejercicios más interesantes, más profundos inclusive de poder identificar dónde está la violencia. Claro, es una práctica reflexiva. ¿Cuál es la violencia? Vamos a un ejemplo. Bien. Por ejemplo, si yo digo los niños van a la escuela muy temprano. Algo pero muy habitual. Exacto. O los niños en una reunión de padres, vos decías padres y madres. Vos decías hace un ratito, bueno, los niños están avanzando de acuerdo al programa. Está. Eso es un genérico. En las libretas de los colegios sigue diciendo firma del padre o tutor. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esos son documentos administrativos, eso los vamos a ver en el último módulo del curso. Entonces, con ese los niños yo generalizo y economizo. Yo, de acuerdo a la regla de la concordancia, utilizo ese artículo los, en plural, para un genérico que abarcaría universalmente a los niños y las niñas. Si hago un ejercicio, un movimiento, puede ser los niños y las niñas. ¿Qué pasa ahí? Pasa que me queda afuera una comunidad de niñas que de repente pueden estar sintiéndose no identificados. Es un terreno sensible la infancia. En este femenino masculino. que podría haber algún niño o alguna niña trans que se sienta más identificada por el lenguaje que se usa en su casa o en los textos, los cuentos, que consume, que lee, que se vea reflejado en les niñes, por ejemplo. Pero además, también se nos dice que la duplicación, esto es decir, los, las y les, produciría un efecto de cansancio, un efecto antieconómico para la lengua, ¿no? Y cuánto tiempo necesito para decirlo en radio, en medios, ¿no? En radio, en tele, en la gráfica misma, cuántos caracteres debo reducir para hacer esta aplicación, bueno, en verdad hay muchísimos ejercicios que nos sirven para modificar eso. En el caso de los niños, las niñas y las niñas, podría ser las infancias o la infancia o esta comunidad infante y entonces ahí resuelvo prácticamente, pragmáticamente. En el primer encuentro vamos a trabajar en general de dónde vienen las discusiones sobre el lenguaje sexista, lenguaje no sexista e inclusivo que son diferentes cosas y vamos a trabajar remontándonos hasta este momento histórico del paso del latín a las lenguas romances, digo, hay como experiencias muy, muy antiguas que nos hablan de cómo la lengua va variando y también vamos a recuperar, por supuesto, los discursos que vienen de la perspectiva de género, de los derechos humanos que nos aportan elementos. Después vamos a ir directamente a los medios, al meollo de la cuestión vamos a estar en comunicación social y vamos a ejercitar, vamos a practicar, vamos a hacer juegos que tienen que ver con esto de poder moverse y a veces cuando no se encuentra la palabra que los medios son bastante tiranos en eso de la espontaneidad, ¿no? Bueno, el sentido, ¿cómo construyo un sentido que no discrimine o que no violente o que no sea androcéntrico desde la propia construcción de la imagen hasta un lenguaje gráfico, podríamos decirle? Y en el tercer encuentro, pasando de los medios, vamos a trabajar sobre el sistema educativo. Escuela medio para profesores y profesoras que quieran indagar sobre experiencias que ya existen en la aplicación del lenguaje inclusivo, escuchar otros docentes. Estoy acompañada de un equipo formidable que es la doctora Ivana Lochis, que es una amiga de la casa. Ella es profe de lexicografía, de gramática de la lengua, tiene amplia trayectoria y también me acompaña un lingüista, un profesor de lingüística de la facultad que es Moura Orellana. Hay invitades que van a acercarse al curso a matear con nosotros como estamos mateando acá y a compartir experiencias, puntos de vista. Bien, en esta tercera clase vamos a ofrecer herramientas para el profesorado, para quienes están frente al aula y vamos a vincular a ICI, este es un enfoque que no suele hacerse cuando se piensa en lenguaje inclusivo, pero es una apuesta, es pensar la educación sexual integral vinculada al lenguaje. Wow, claro. Es una apuesta porque efectivamente la ICI no trasciende lo que sería efectivamente su aplicación en el ámbito de la escuela inicial, primaria y secundaria o media, pero en el ámbito universitario creemos que tenemos ese desafío por trabajar y formamos a profesionales para la docencia, entonces, claramente. No hay tanta resistencia me parece que en la universidad como en otros sectores a nivel secundario. Menos quizás que en la escuela, digo, porque hay una, ahí hay, hay una, una clara estructura, digamos, y bueno, una demanda también de la institución sobre los profesores y las profesoras, las profesoras en general, para desarrollar estos contenidos, ¿no?, de la lengua a nivel gradual y es difícil, yo entiendo que es muy difícil, entendemos que pararse frente a un aula de niños, niñas en formación no es tarea sencilla y menos asumir una posición de cambio en lenguaje. Incluso nos han hecho preguntas por Facebook en esto de inscribirse en el curso y tal, personas que están llevando adelante experiencias de uso de lenguaje inclusivo en el aula y cuyos directivos proponen otras prácticas o piensan estas prácticas como gestos irreverentes, gestos sin fundamentos, bueno, vamos a ver fundamentos, vamos a ver fundamentos en lo local, en lo regional y en lo internacional también. Yendo a los fundamentos y ahí te pregunto un poco porque el tema del uso de la E, sabemos que la RAE ha dicho es ajeno al sistema morfológico, la estructura del idioma español, ¿cómo contestás a eso cuando te dicen está utilizando algo que no está en el canon de cómo debe ser la forma correcta de hablar? ¿Qué se le dice en esos casos? Bueno, vengan al curso. ¡Bien! ¡Bien! ¡El 30 de mayo! No, bueno, son inflexiones de la lengua que, digo, en esto que dividen aguas nos posicionan en una perspectiva desde la cual partimos y partimos desde interpretar que la RAE es un trabajo de gramática descriptiva de época, es decir, registra todos los movimientos de la lengua y los documenta y esa es su tarea. Su tarea sí tiene un nivel expansivo como palabra legítima, pero el habla, las comunidades de hablantes son quienes viven experiencialmente la lengua y en la medida en la que una comunidad guaraní, una comunidad juvenil, una comunidad LGTBIQ se sienta en situación de discriminación por un sistema lingüístico y pueda argumentar desde qué lugar esa lengua le excluye, una inflexión morfológica sería en la terminación de algunas palabras, como puede ser el caso de incorporar la E o de sustituir A O por E, bueno, tiene sus maneras de sostenerse. y incluso yo diría y en esto me la juego mucho más que algunas herramientas que ya traíamos desde posiciones feministas o de la comunidad LGTBIQ como el uso de la X, la roba o el asterisco que son reinteresantes en términos epistemológicos inclusive y que vamos a trabajar pero que son muy difíciles de pronunciar a nivel mediático prácticamente al hablarlo se perdía el sentido muy difíciles desvirtúan como que te sacan claro, te ponen un encerrone a la hora de poder expresarlo la verdad que está podemos estar todo el programa hablando de esto y te vamos a volver a convocar porque este tema lo pusimos en agenda y nos interesa discutirlo porque creemos lo mismo que el lenguaje no es un terreno neutral y que allí se disputan cosas como estas también y es cierto que los chicos los jóvenes los chiques lo van incorporando de una manera mucho más habitual menos conflictiva de la que nosotros podemos estar aquí desarrollando pero también es cierto hay que tener herramientas para acompañar eso y una de esas es este curso que repitamos cuando comienza y como se puede notar la gente son todos los jueves iniciamos el 30 de mayo y transcurrimos los jueves de junio hasta el 27 inclusive vamos de 5 de la tarde a 9 de la noche y se pueden inscribir hasta prácticamente el día antes al curso solo que en esto va a ser una aclaración hay un formulario de preinscripción y un formulario de inscripción definitiva yo diría que vayan al definitivo para que podamos eventualmente ver la capacidad que necesitamos para dar respuesta a los inscriptores Paula y eso lo podemos encontrar en la página de la Facu directamente en la página de la Facultad ingresan a Extensión Secretaría Extensión Universitaria Cursos y Talleres o googlean Lenguaje Inclusive FCC y ya les aparece directamente excelente bueno tendríamos que también hacerlo y si un día lo podemos hacer así claro sí por supuesto y un resumen queremos un resumen también o una clase práctica que la podemos un taller para medios algo va a salir un día armamos la escuelita aquí y la escuelita de medios adelante ya lo tenemos sí 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 perfecto gracias Salas bueno Paula muchas gracias por la visita a ustedes y después te esperamos con el resto del equipo bueno dale y vamos con ejemplos prácticos de paso vamos haciendo un poquito también de docencia acá